Hola, les habla Juanma, hoy vamos a ver unos ejercicios de movilidad para trabajar todo lo que son las articulaciones y todo lo que es cambio de posturas, así que a movernos. El primer ejercicio de movilidad que vamos a hacer va con la parte del tren superior y vamos a trabajar los hombros, siempre trabajando con la respiración. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a respirar por la nariz y vamos a votar por la boca haciendo rotaciones de hombro hacia adelante. Vamos a hacer unas 15 a 20 repeticiones del ejercicio y luego hacia atrás, hacemos el mismo ejercicio hacia atrás. Recuerden siempre respirar por la nariz y votar por la boca. Después vamos a hacer el siguiente ejercicio donde vamos a subir los hombros y bajamos. Subimos hombros y bajamos. Igual podemos repetir unas 10 a 15 veces este ejercicio. El siguiente ejercicio de movilidad vamos a involucrar los brazos, donde un brazo va arriba y el otro brazo vuelve a subir, siempre siguiendo los ejercicios de respiración. Tomamos aire y botamos, tomamos aire y botamos, tomamos aire y botamos. El siguiente ejercicio es un ejercicio de rotación, donde lo que vamos a hacer es que vamos a poner los codos a nivel de 90 grados y vamos a rotar hacia un lado y hacia el otro lado. Este ejercicio ayuda mucho a todo lo que es la parte postural y la columna. Igual, toman aire y botan, toman aire y botan. Tienen un ejercicio de rotación y después pueden involucrar un estiramiento de los brazos para que la rotación sea un poquito mayor. La cabeza se mueve en uníssono con el cuerpo. El siguiente ejercicio que vamos a hacer tiene que ver con la parte de la cadera. Entonces van a poner las manos alrededor de la cadera y vamos a hacer rotaciones. Las rotaciones tienen que ser bien amplias porque eso nos va a ayudar a desbloquear la columna. Y también las personas que tienen mucho tiempo sentadas, este ejercicio es vital hacerlo por lo menos cada hora, hora y media estar haciendo ejercicio como este. Y cambiamos de lado. Igual, pueden ser unas tres series de unas 15, 20 repeticiones. Y recuerden, lo importante es que exista movilidad. Los ejercicios de movilidad son ideales para personas que están mucho tiempo en una misma postura. Esto se puede realizar también en su espacio de pausas activas. Nos encontramos en una próxima cápsula de Nexus para seguir en movimiento. Pura vida, que estén muy bien.